Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video muy interesante porque hablaremos de cómo podemos activar el modo oscuro de Facebook de una manera muy sencilla. Solamente tienen que seguir estos sencillos pasos que les traigo en este video. También les quiero comentar que este video es compatible tanto para dispositivos con Android como dispositivos con iOS, eso incluye el iPhone. Así que si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí, muy pendiente. Y comencemos con este video. Para hacer esto es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es irnos a la App Store o a la Play Store en caso de que tú tengas un dispositivo con Android. Y vamos a descargar esta aplicación que está viendo en sus pantallas que se llama Facebook Lite. También si tú tienes un Android solamente lo buscas exactamente con el mismo nombre. Antes de continuar te quiero recordar que me sigas en mi cuenta de Instagram además de mis otras redes sociales. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que te lleguen los videos antes que nadie. Una vez que se haya descargado lo que vamos a hacer es abrir la aplicación. Estando aquí en la aplicación el proceso es muy sencillo, solamente presionamos este botón que tenemos en la parte de abajo que tiene tres rayitas. En caso de que tú tengas un Android lo único que vas a hacer es irte exactamente a la misma opción. Que es este recuadro que tenemos en la parte de arriba, solamente lo seleccionamos. Una vez estando aquí nos vamos a ir a la parte de hasta abajo y vamos a buscar una opción que se llama modo oscuro y tiene una especie de switch. Solamente lo vamos a seleccionar para activarlo. Como pueden ver de una manera muy muy rápida se activa. Si es la primera vez que lo haces puede hacer que tarde un poco de tiempo y ya tenemos completamente funcionando este modo oscuro. En caso de Android pues tenemos exactamente el mismo modo de esas tonalidades oscuras. Y si vemos vamos a poder darnos cuenta que toda la aplicación se adapta a este modo oscuro. De todo en la parte más importante de este video es tú qué opinas. Ya sabes que en la letra I te aparece una encuesta, además hay videos que personalmente yo te recomiendo. Y en la parte de los comentarios déjame saber qué opinas de este modo oscuro, si te gustó, si te llama la atención. Todo esto en la parte de abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla. Solamente lo presionas y te suscribes. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya sabes que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.